¿Aló? ¿Buenas noches? Buenas noches a todos, familia. Bienvenidos un día más, cómo no, al programa del amor. Tu medio aguacate. Esta vez, ¿quién no conoce, familia? A Zaps Marcos. Increíble. Yo creo que ya está bastante nervioso. Está en Camerín. ¿Preparado? Bueno, nosotros también estamos nerviosos. ¿Dónde quieras? Pues, familia, os presentamos al maravilloso y gran Zaps Marcos. ¿Qué tal, amigo? Buenas noches, Marco. Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, España. Buenas tardes, buenos días a todos. ¿Cómo estás? Increíble. Todo chingón, como se dice aquí en México. ¿Qué significa, chingón? Claro, claro, es que pueden significar cosas diferentes. Es como el coger de Latinoamérica y de aquí. Aquí agarrar lo decimos coger. También lo decimos agarrar, pero también puede significar otra cosa. Claro, hay que tener cuidado. A lo mejor hay algún despistado que no sabe quién es Zaps Marcos. Así que, Marcos, si quieres presentarte un poco y decir lo que haces en redes sociales y, bueno, que la gente te conozca, explícanos un poco de ti. Mi nombre es Marcos Zapan. Tengo 24 años de edad. Soy originario de México. Soy actualmente tiktoker, se puede decir influencer. Canto covers y he cantado, por ejemplo, un kiki con ustedes. Nuestra parodia de Dakiti hizo un cover. La tiene en su Instagram. Increíble, muy épica. Y lo chistoso de que los artistas me suben en sus redes sociales. Por ejemplo, el Morad, Énfasis. Luego la gente me resube ahí en YouTube. Buscas Marcos Zapan y te aparecen todos mis tiktoks ahí. Es que la canción de Morad, la de Motorola, esa fue, digamos, una con la que te hiciste viral, ¿no? O sea, se hizo viral esa canción. ¿Cuál fue la primera que, digamos, se cogió muchas reproducciones y se hizo viral? La primera fue con Dakiti, obviamente de Bad Bunny. Me la pidió un amigo. O sea, ahí empecé a cantar de todo un poco, de Toy Story, de reggaetón, de bachata, de ópera. Te haces cover de todo. O sea, tú cantas, porque tú ya antes te dedicabas a lo que es la profesión de cantar. Siempre te gustaba cantar, ¿no? ¿Has estado en un coro o algo así? He estado en un coro, he estado en concursos de canto, escolares y en ceremonias. Entonces, es lo que me gusta, me gusta hacer. Y ahorita que ya me estoy profesionalizando, se puede decir, en Spotify, en redes sociales, en YouTube. Sí, bueno, tus redes sociales, Zaps Marcos, en todas, ¿no? Te puedes buscar en TikTok o en Instagram. Bueno, en TikTok es marcos.zapanoficial, Instagram es Zaps Marcos y en YouTube es marcoszapan. A mediados de agosto va a estrenar el reggaetón conmigo. Canción original de Zaps Marcos en agosto. Ojalá se arme todo bien. Increíble. No vas a petar. Increíble primicia aquí, ¿eh? Canción de Zaps Marcos en agosto, temazo, se viene. Las chicas que vienen, bastante guapas, todo hay que decirlo. Hemos tenido la oportunidad de verlas y Marcos, hay niveles, ¿eh? Sí, señor. Ellas se han presentado, quieren conocerte y vamos a ver. ¿Quién es la primera chica que viene a conocerte, amigo? Vamos con la primera chica que se llama Abril. Hola, Abril. Buenas noches, mi niña. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Bien? ¿Cómo están ustedes? Todo muy bien. Hola, chicas. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estáis? Hola, hola. ¿Qué pasa? Ey, Alma y Marta. Sí. Yo soy yo. Yo Marta. ¿Almarro? ¿Son gemelas? Hermanos, sí. Ah, hermanas. Increíble. ¿Hola? ¿Inés? Vaya. ¿Inés? ¿Inés? ¿Hola? Bien. Ahora, ahora. Vale, espérate que te coloco ahí en el... Ay, mi madre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver. Nada, nada. Se le colocó el micro. ¿Se ve bien? ¿Estás más activo, papi? Ya estamos. ¿Qué tal, Inés? Buenas noches, Inés. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Hola, hola. Te veo activa, Inés. Te veo... Claro, mi niña, que está activa. Que... Preguntar de todo. Claro que sí. Se ve con energía, ¿eh? Sí, sí. ¿Inés? Por supuesto. ¿Puedes abrir de...? ¿De dónde eres? De Fuerteventura, de las Islas Canarias. Ey, Marcos, Islas Canarias, el paraíso. Y es más, Fuerteventura, debo decir que es una de las islas... O sea, es el calibre de Canarias. Las mejores playas. Tiene unas playas increíbles. Total. Increíble. Edad, 18. Marcos, 24. ¿24? Esa sonrisa, ¿verdad? No es mucho, no es mucho. ¿Es mucho o no es mucho? No es mucho. Es importante para ti la edad. A mí me gustan más mayores. ¿Te gustan más mayores? Sí. Como Becky G. Sí, como la canción. ¿Y ese acento? ¿De dónde son? Somos de Huelva, Andalucía. Estamos neos, pero me gustan los latinos. ¿Le gustan los latinos? ¿Edad? 18. Y yo 19. 18, 19. Ey, jovencita. ¿A ti te importa la edad? Mira, que sea arriba de 19 eso. 18, 19. Mayor de edad, obviamente. Legal. ¿Y ahí? Inés, vamos a ver. ¿Edad? Edad, 18. Uh, pero increíble. ¿Qué está pasando? Qué jóvenes, sí, sí. Las tres citas, 18 años. Increíble, ¿eh? ¿De dónde eres, Inés? De Gran Canaria, a la isla de ella. De Gran Canaria. Una isla enfrente de Tenerife, de Marcos, de aquí, de Islas Canarias también. Ya el viaje a las Islas Canarias vas a tener que pegártelo. Andalucía, Islas Canarias. Yo realmente no venía a conquistarlo, ¿vale? Porque yo soy como su consejera. Ella era la que se quería presentar y ella sola no quería y entonces quería que yo viniera con ella y yo acepté. Pero claro, si resulta que... Bueno, nada, que surja y ya te sabrás. Ah, yo sé por dónde iba. Yo sé por dónde iba. Si resulta que... Adán, sí. ¡Uh! ¡Ay, Dios! ¡Qué guay! Tu hermana Alma viene como consejera, pero tú, Malta... Malta. Malta, perdón. ¿Cómo conociste a Marco y en plan por qué quisiste presentarte? O sea, conocer un poquito más. Me pareció buena gente, no sé, me metí a su Instagram, le cotillé un poquillo y digo, mira, canta bien, no sé qué. Me cayó bien y digo, venga, vamos a conocerla. Marco, es que transmite felicidad, amigo. Sí. Transmite mucha felicidad. Porque miren qué sonrisa tiene Marta y Alma. Están sonriendo todo el rato. Gente feliz. Sí, eh. A ver, Inés, cuéntame, ¿por qué estás aquí? A ver, es un chico que es atractivo, bonito, o sea, canta bien. Me gusta que me canta, me gusta el contenido de él. Nos podríamos divertir. ¿Se podrían divertir? Claro. Ya, lo sé empezar. Si se abre así un poco, tal, pues nos podríamos divertir. Si te abres un poco, yo estoy asimilando cosas todavía. Abrir, ¿cómo? Abrir como tú quieras. No, como yo no quiera, no, como Marcos. Como Marco, como Marco quiero. Claro. Yo veo aquí actividad, Marco, no sé qué estás percibiendo tú, pero Inés, está activa, ¿eh? ¿Y te gusta ir al bar? ¿Te gusta ir a... Yo soy muy casera. Soy muy casera. Me gusta estar montón en casa. De salir, me gusta ir a la playa. De casa, en plan, estar más, a lo mejor en pareja, viendo una peliculita, ¿no? Netflix. Sí, no salgo mucho. No, o una autocinema. Ni idea, eso tiene que ser de... Marco, te quiere llevar al cine en coche. No, antes. Ah, mira. Ey, eso es muy guapo, ¿eh? Mántico. Yo he ido a autocinema, eso y han pasado cosas, o sea, porque vas en coche y tal. Claro. Marco sabe lo que hay en los autocinemas. Marco ha ido a muchos autocinemas, ¿eh? No, yo nunca he ido, nunca he ido a ninguno, nada más. Nada más. Lo he visto en las pelis, ¿no? Veo que llevas piercing, Inés, ¿no? Me parece el... Sí, tengo el medusa, el de la lengua y tengo otro también, porque no tengo cuerpo para afuera. ¿El de la lengua? ¿Y otro? Me perdí en el tercero, ¿eh? Ah, no, tengo otro, pero no es plan que... Interior. Interior, ¿qué es? Mira, y el piercing ese de la lengua, o sea, en el ámbito... Ya va a preguntar eso, David. ¡Se ve muy nervioso! ¿El piercing ese qué tal? O sea, es que lo digo porque no sé cómo funciona realmente, si da placer, coño, si lo has usado para... O simplemente porque te gusta tenerlo ahí. Es juguetón. Es juguetón. Piercing es juguetón, Marco, ¿qué opinas? Pues curiosidad, curiosidad. ¿Que te da curiosidad? No, no sé, no sé qué decir. Estáis poniendo nervioso, Marcos. Ya sabía, ya sabía que ibas a preguntar eso. Espera, una pregunta importante. Abril, ¿te gusta el picante? No. Joder, macho. Yo sí soy de picante y la verdad. En buen sentido, en buen sentido. En buen sentido. Sí, obviamente en buen sentido. Yo una vez, una chica mexicana me preparó una cosa que bebéis ahí, como un zumo de tomate junto con no sé qué alcohol y le ponía como azúcar en el borde de la copa. ¿Cómo se llama eso? ¿Sabes lo que es? Eso se llama michelada. ¡Oh, qué bueno! ¡Y michelada! ¡Michelada! Porque comparan michel con helada. Y aparte fría. Está muy rico, eso está muy rico, fuera bromas, a mí me gustó. Joder, hay que probarlo. Sí, sí. La michelada, la michelada. Increíble. Buenísimo. Inés, ¿te gusta el picante? Me encanta. Hombre, con las preguntas que le está haciendo, pues normal que le guste el picante. Y más con el pisking. Te va a soltarlo, ¿lo ves? Te va a soltarlo. Claro, Marcos, ahí está. Vamos a situarnos. San Marcos, una persona que le gustan mucho los detalles románticos, como acaba de decir, unas florecitas, ir cantando y tal, pero abrir es todo lo contrario. ¿A ti qué es lo que te gusta abrir? Si no te gusta romanticismo, ¿cómo quieres que te trate un chico? Como una amiga, como una amiga cualquiera, con risa, pero se le echó más pa'lante, solo. Exacto. Como Maluma, ¿no? Marco, compara todo con canciones, el tío, qué grande. Increíble, increíble. Te gusta el picante, te gusta la salsa, Ay, picante no. No pasa nada. ¿Cuál es el platillo español que más te gusta? Huevos fritos. Huevos fritos. Huevos fritos. Ah, bien entendido. Huevos fritos, digo, ah, pues muy bien. Por la cara. Yo también lo escuché, digo, huevos fritos, no sé. ¿Y sexualmente cómo eres? ¿Eres activo? Yo soy pasivo. ¿Eres pasivo? ¿En serio? ¿Hay que tener un poquito de salsa? Salsa, tequila, corazón. Ya no sé, que hay que tener un poco, un poco de todo, pero anda uno curioseando, ¿no? Uno aprende rápido, como los covers, te piden algo y órale, canta este y canta la otra y la que sigue y la que sigue, ¿no? Claro. Y dale, y dale. Increíble respuesta, ¿eh? Inés, yo tenía una pregunta. Bueno, primero de todo, ¿qué signo al zodíaco eres? Soy Virgo, ¿y tú? Yo es un secreto, no te lo cuento. Virgo dice que ha estado algún tiempo cerrada como una ostra, no sabemos si habla en el ámbito sexual o del amor, pero dice que ya es hora de que vuelvas a salir y amplíes tu círculo social. Si lo haces, te llegarán más oportunidades en el trabajo y en el amor. Hablando de este sentido, ¿cuál es tu postura favorita en la cama? Ay, pues tengo varias. A ver, mi favorita favorita es a cuatro, en plan, favorita, dos. Ey, la sonrisita de Marcos. Marcos, ya sabes. Marcos, vi tu sonrisita. No. No. Entonces, Marcos, ¿tu postura favorita y no me digas la estrella de mar? No. ¿Qué postura te gusta? No. Sé que a mucha gente le gustan las de perrito, ¿no? Yo creo que es la más y la de bombero y la del... ¿Cómo la más? ¿La del bombero? ¿Esa cuál es? Ahí viene el bombero. Te coges de la tubería y va bajando poco a poco. ¿Qué es lo más que te gusta a ti? ¿Qué pasó? Que tengo calor, me voy a hacer un abanico. Hazte un abanico. por ventura, además, hay mucho calor. El ladisco subiendo el vapor. Toma ya. Muy buena esa canción. En lo que es el ámbito que viene siendo sexo, digamos, ¿qué es lo que te gusta con un chico? Es lo último que me interesa. Pues no sé, yo soy muy normalita. Fluir y ya está. Fluir. Fluir y vamos a hacer cosas nuevas también, pero que sea improvisado. Que fluya. Cosas nuevas. Ay. Niña. Saca lo nuevo, ¿no? ¿Eres activa lo que viene siendo la parte sexual? Un poco de mucha experiencia. No, me refiero, o sea, que si eres activa en plan, activa. Muy bien explicado la verdad, Riman. Activa, activa. ¿Tú, Marcos? Activo sexualmente. Yo no. A ver, pero claro. A ver, Marta, ¿te gusta mandar o que te manden? Y Marcos, luego contestas tú. Que me manden. Que te manden. ¿Marcos? En el sexo, no sé. Ahí dependiendo la situación, ¿no? Pero si un día te da por mandar, tú pa'lante. Tú mandas ahí y se compagina y otros días que te manden. Claro, tú fluyes. Marta quiere que le manden. Hay una cosa que haces tú con las letras y yo quiero que hagas una con mi letra. Lo de tu nombre o algo de eso era. Ajá. Eso. ¿Lo puedes hacer con la letra? A ver. Tu nombre empieza con la letra y si tu nombre no es Aitana es Abril porque está muy guapa. Se aplaude, se aplaude, ¿eh? Es que Marcos es que tiene ese don, ¿sabes? Ojalá yo poder cantar como él. Iría cantándose a las chicas para enamorarlas. Tema no en común porque yo también canto. ¿Eh? Ah, a ver. Abril. Uy, hombre, es que entonces ¿para qué lo dices? Es que tú también. No, vale, venga, canto una canción, pero digan ¿cómo ustedes una? Dile de la mamá de la mamá. Sin pijama, yo te voy leyendo. Ah, venga, sin pijama. ¿Cómo era el estribillo? Sin pijama, si me llaman, nos vamos pa' tu casa. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa. Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama. Así que dale bom, 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 bom. Ponle fuego a César son, 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 son. Mueve esto eso conmigo, bom, 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 bom. Perdemos el control, na, 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 na. Increíble, increíble. Ey, qué guapo. Oye, veo ahí un dúo, eh. Yo creo que Marco debería dedicarle una pequeña cancioncita. Antes le cantaste una Abril por la A, pero si te fluye alguna, un trocito, Marco, que te transmita Marta, que te venga a ti ahora a la mente una canción. Como tú eres como el Sassan, que asocia momentos con canciones, ¿qué canción le pondrías a este momento de conocer a Marta de Andalucía y Alma? La que saqué hace poquito. La mía, mía. Muy apropia, vale. Apropia, sí, ya está en Spotify y todo. Mira la vida. Viva la vida. Mira la vida, mira la vida. No es la de Coldplay, no es la de Coldplay. y mira que la vida es tan bella que solo quiero amarte y solo a ti y solo a ti y solo a ti porque tú sabes que si fuera necesario por ti la vida daré porque la vida tiene significado desde que te conocí mi amor. ¡Oh, qué bonito! Increíble, 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 increíble. Es muy graciosa, me encanta. Increíble. Familia en Spotify. Tiene que, este momento, esta cita es fuego, llama, es lo que transmite Inés, ¿no? Creo yo. A ver, ahí va. Es fanática de lo sensual y ya tiene una foto mía y ya me la puedo imaginar cuando ella está solita. Increíble, creo que es la canción que representa esta cita sin duda. Gracias por pasarte, eres muy simpático. Encantada. Gracias por el ratito, la verdad. Encantada, Marco. No, al contrario. Que no se quieren despedir, qué bonito. Tú, no, tú. No, tú, bueno, tú. Abril, última palabra. Tres, dos, por Sócrates. Gracias por pasarse, son muy simpáticas, ahora nos vemos de todas formas antes. Y nada, última palabra. Colgate. Adiós. Increíble. Increíble. Muchísimas gracias por pasarte y ahora en la salida, espera un segundito. Última palabra. Adiós, Marco. Última palabra. Bye, cuídate. Sexo oral. Órale. Órale. No puedo de reír yo. Sexo oral, Marco. Órale. Esas son dos palabras, ¿eh? Sí, de hecho, sí. Entonces, chicas, tenéis que decir cada una una frase o algo, lo que queráis, podéis decir lo que queráis. Es vuestra última oportunidad para terminar de conquistar a Marcos, ¿vale? Lo que sea. O sea, como si queréis decir una palabra. Vamos por orden desde el principio, que hemos empezado por abril. Abril. ¿Qué? Estoy grabando, ma. No hable. La suegra, la suegra. La suegra, Marco. ¿Sí? Venga. Venga, pues lo que tú quieras decirle a Marcos, adelante, es tu último momento. A mí me ha gustado un montón como eres, pero yo quiero hacerte una pregunta para saber si yo puedo estar más segura y si la quieres contestar. Tú ves los canales de Ruyman, ves a Un Pollo Claro y a todos ellos, porque yo busco un novio que quiera ver eso conmigo. Obviamente. Bueno, entonces, genial. Encantada con todo. Increíble. Son grandes ustedes, Ruyman, algún pollo, Acaro, Salserini, todos ustedes. No, si me faltó uno de Medina también. Medina, que grande. Todo. Abril dijo que era casera, que era casera, entonces ella vio, en plan, ya se imaginó un domingo, estar acostadito en la cama, viendo nuestros vídeos y los dos juntitos así abrazados y tal. Nada más que decir. Muchas gracias, Abril. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Marta y Alma. No sé, ahí Macayo es una leyenda, que yo quiero hacer un viaje por Latinoamérica, me encantaría. Ya veis, me encantaría conocerla en persona, la verdad. Sería guay. La cita en la playa, sí, cita en playa. Con música, bueno, claro, en los calles de vuelva. Cita en playa de vuelva. Ahí queda dicho. ¿Inés? Pues mira, Marco, tenemos que vernos hacer una gran cita de esa romántica, no sé, un poco picardona y de todo, y por eso, así que ya sabes, para Gran Canaria. Marcos, no pienses con la cabeza, piense con el corazón. Y a ver, no se puede las tres, así una por día. Y a ver, no se puede las tres, oye, a ver, Medina lo hizo, ¿por qué no Marcos también? ¿Sabes? Quiere decir... Pues sí. ¿Por qué no? Sí. ¿Por qué no? Claro que sí. Felicidad. Claro. Variedad. Me gusta, me gusta la decisión. Eso ya, a partir de aquí, como dije antes, el contacto de Marco lo tiene en su Instagram y pueden hablar y ser amigos y amistad ante todo. Y de ahí que surja lo que tenga que surgir. Una amistad puede pasar un aguacate o no, o que salga de aquí una gran amistad. Que ya es el nacimiento, por lo menos por mi parte. Todos ustedes son mis amigos a partir de ahora, igual que todos los que están aquí en el directo. Y ya sabes, Marco, que fluya el amor. Claro que sí. Eres una leyenda, chica. De verdad, gracias por el rato, ha sido increíble. Creo que es el momento de la despedida, de decir cada una última palabra. Calamar, quien empieza. Ah, vale, pensaba que decía que... Pescado. Pues venga, y pescado. Alma y Marta a la vez, sois hermanas, tenéis que pensar lo mismo. No, no, eso no vale. O sea, digo, pensar lo mismo y hacer. Una, dos y tres. Pajita. ¿Ha dicho pajita? O fa... Ay, y Abril, adelante. Justin vive. boom. ¿Qué tal, amigo? Yo me la pasé increíble. Nosotros igual. Increíble. Para mí ha sido épico. Qué bueno. Ha sido muy entretenido. Y las chicas, las chicas muy, muy simpáticas. Sí, sí, sí. Uy, vaya gallo. Sí. Dos chicas de Canarias y Marta, que es de Andalucía. O sea, está todo por ahí conectado. Andalucía y Canarias están ahí de lo más cerquita. Amigo, eso que... Espero que lo hayas pasado genial. Yo creo que esto se merece porque lo ha pedido durante todo el directo de aquí, todo el chat, que cante por lo menos... Sí, Motorola. Motorola. Para despedir este directo tiene que ser un trozo de Motorola que creo que te sabes un trocito, ¿no, Marco? Con gusto, con gusto. Con gusto. Me preguntan por qué yo cambié mi trabajo y solo cambian la manera de verme con tus ojos. en la calle no me aflojó, en la calle no me aflojó, no sé. Bienvenido a la calle y soy yo sé. No, tú no llevas tu honor para controlar y no hablan de pistola para cotizar dinero en mano. Luego abogado entre cerros a la ampera y la cosa que tiene. Aquí se busca lana, lana, policía interviene. Increíble, increíble, increíble. Final épico con Motorola. Esto es, esto es de loco, esto es de loco. Grande, Marco, de verdad. Estoy muy feliz. Ojalá no se terminara este programa nunca, te lo juro. Pues nada, amigo, te damos el honor de decir la última palabra. Éxito en la vida. No se terminara. Gracias.